¿Quieres hacer este efecto de Glow y contornos neón y solamente utilizando Filmora? Quédate que te enseño a hacerlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el clip que queramos hacer el efecto y moverlo a la línea de tiempo. Después de eso vamos a presionar Ctrl más C, vamos a mover el cursor de la línea del tiempo al final del clip y vamos a presionar Ctrl más V. Vamos a ir a la pestaña de Efectos y vamos a buscar Bordes pixelados y se lo agregamos al primer clip. Movemos el segundo clip por encima del primero y presionamos doble clic para abrir sus propiedades. Desplegamos esta flechita de donde dice Composición y en modo de fusión seleccionamos Diferencia. Ahora presionamos doble clic sobre el primer clip, el de abajo, nos vamos a Efectos y seleccionan el color que quieren que se intensifique al hacer el efecto. Yo elegiré el rojo. Teniendo esto vamos a darle a OK y vamos a exportar esto que tenemos. Una vez exportado lo de recién, vamos a eliminar el clip de arriba y vamos a arrastrar el que extraímos a la línea del tiempo. Presionamos doble clic sobre el clip de abajo que nos quedó, vamos a Efectos y eliminamos el efecto que le pusimos. Le damos a OK y vamos a la pestaña de Efectos que le pondremos al clip extraído. Buscaremos Blur y seleccionamos el primero Movimiento. Damos doble clic sobre el clip y vamos a Efectos otra vez, en donde dice Zoom Rate, lo bajamos a 1 y le damos a OK. Ahora buscamos el efecto Glow en Efectos y se lo ponemos dos veces al clip que extraímos. Movemos el clip por encima del clip normal y presionamos doble clic, desplegamos la flechita de Composición y en Modo de fusión ponemos Pantalla. Nos queda así y ahora vamos a copiar y pegar este clip y vamos a ponerlo por encima. Si les gusta así lo dejan así pero si no, se van a Efectos, ponen Lavar y le agregan ese efecto al clip del medio. Y como ven ya nos quedaría, pueden darle a este botón para que se renderice la vista previa y lo vean de forma fluida al clip. Si les sirvió, consideren suscribirse y darle a Me Gusta que me ayudarían muchísimo y más yo que recién estoy empezando en YouTube. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video y chao. Chau. 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 Chau.